de verdad que nosotros nos solidarizamos porque en el que habla es un indígena más y por lo tanto como no pero aquí lo que nos extraña es que esa marcha se haya iniciado sin un pliego petitorio nosotros nos preguntamos entonces sobre qué base o por qué se marcha es más el gobierno ha estado permanentemente en atenciones humanitarias, sanitarias se ha llevado hasta víveres para los hermanos marxistas pero sin embargo ahí estamos viendo cómo se va empañando nosotros dijimos que seguramente algún momento nos hará llegar su pliego petitorio pero hasta este momento no existe pero de a poco se va empañando ya con otras acciones bueno, no sé a qué va a llegar pero sin embargo nosotros estamos prestos seguimos esperando su pliego petitorio